Y la ministra de Educación, Magnet Márquez, se pronunció respecto a lo sucedido en Acopata, a Sángaro Puno, donde se visualizaron imágenes en las que un grupo de escolares escuchaban canciones alusivas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pues bien, la ministra de Educación ha señalado que se va a citar con la fiscalía para atender este tema. Escuchemos. A la UGELA Sángaro que nos informe cuáles son los resultados de las investigaciones que ha hecho y cuáles son los procedimientos administrativos que están accionando. De hecho, hay faltas administrativas. Ya todos sabemos de que ha habido este tema en una institución educativa y por lo menos hay faltas al código de ética. Todos los funcionarios y servidores públicos estamos sujetos al código de ética. Los profesores además tienen la obligación, como todos, de no hacer proselitismo en sus labores. Y queda claro que sí ha habido. Una cita con la Fiscalía de la Nación para ver las medidas que podemos tomar con las Fiscalías de Prevención del Delito, porque también se estarían cometiendo delitos. Y vamos a pedir una reunión con la Defensoría del Pueblo, toda vez que hemos visto por los medios de prensa que han sacado un comunicado sobre otros temas, pero no se han pronunciado sobre el tema de la manipulación de los niños, lo cual nos preocupa. Hay que recordar, Karina, que estos cánticos se dieron durante un aniversario que se estaba realizando en el Centro Educativo, en el cual una banda de músicos interpretó diversos temas en contra de la presidenta Dina Boluartes frente a los escolares. Las declaraciones de la ministra de Educación las dio luego de realizar una campaña contra el bullying, en la que se reveló que en los últimos 10 años 55.000 casos de violencia escolar fueron denunciados. El 35% de ellos se refiere a violencia psicológica y el 17% a violencia sexual. Es la información que se tiene desde San Borja, exitosa Perú en Lima 95.5.